Cada semana consumimos el equivalente a una tarjeta de crédito en microplásticos en nuestra comida. Por este motivo, Tu Agua y Global Omnium presentan Dale Crédito al Planeta, una campaña que tiene por objetivo eliminar el plástico que consumimos de manera indirecta con el transporte y consumo de agua de manera diaria. Creemos que el trabajo que se está haciendo está teniendo sus frutos, y la mayor recompensa es saber la cantidad de plástico que estamos ahorrando y que está dejando de tirarse al medio ambiente y que por lo tanto cumple nuestro objetivo prioritario. Para esta campaña de concienciación promovida por Tu Agua, el maestro chocolatero David Payas ha creado una tarjeta de crédito comestible, saludable y sostenible elaborada con chocolate artesano. Una tarjeta que simboliza el consumo de plástico que todos hacemos a diario. El lema es que nos comemos una tarjeta de crédito a la semana microplásticos y en este caso lo que hemos hecho ha sido comernos esa tarjeta de crédito sin que nos dañe nuestro organismo. Además, Payas ha querido poner en valor en la presentación los beneficios que aporta el consumo del agua del grifo para un restaurador. Evitas tener que almacenar un montón de botellas de agua, la gestión del espacio hoy en día es muy importante. Y luego aparte es que siempre tienes agua, te olvidas de hacer pedido, de tengo que pedir agua que me estoy quedando sin, tengo el agua disponible al 100% y también de alguna manera concienciamos a nuestros clientes que cada vez es más importante el ser sostenible, el poder consumir agua directamente del grifo, que es un bien que tenemos al alcance de todos en este país, gracias a Dios, y que debemos sacarle más partido del que le estamos sacando. Con esta acción, Tuagua, que ya cumple un año desde su presentación, sigue apostando por la restauración valenciana en un claro compromiso para que este sector lidere la reducción del consumo de plásticos. Estamos teniendo unos resultados muy satisfactorios, el restaurador es un cliente muy contento porque al final, aparte del ahorro económico que se genera, que es muy relevante, se genera también ahorro de espacio, ahorro logístico, comodidad en el trabajo, entonces está yendo muy bien. En estos 365 días, la empresa ha ayudado a eliminar más de 11,5 millones de botellas de plástico. El gran peso de este éxito recae sobre los particulares y restaurantes que se han pasado a Tuagua y que ven la necesidad de concienciar sobre los peligros de los plásticos que ingerimos en nuestro día a día.